Saludos comunidad biocéntrica. El tema de hoy está centrado en una pregunta. ¿Por qué Rolando Toro definió la biodanza como el Ars manda? ¿Por qué? Entonces vamos a profundizar un poquito sobre este módulo de formación que se titula Ars Magna, teniendo en cuenta que Ars Magna es un libro muy importante que regula el álgebra, que era entendida como las normas o el orden cósmico, o sea, una manera de explicar el orden cósmico a partir de las normas algebraicas del álgebra y se escribió en el siglo XVI. Y Rolando dice biodanza es el Ars Magna. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Entonces, lo primero que vamos a hacer es referenciarnos en el módulo de formación de Ars Magna y cuando nos vamos al módulo de formación de Ars Magna lo primero que vemos es un poema de Rolando Toro muy conocido que se titula Todos somos uno. Entonces, hoy día somos uno, todos somos uno, podría ser un eslogan publicitario de una marca de cualquier cosa, porque hoy día esta frase tan importante que forma parte de la sabiduría perenne de todos los tiempos, que tiene un significado muy profundo en sí mismo, pues se ha vulgarizado de tal manera que puede ser hoy cualquier cosa. Pero cuando Rolando hizo este poema, estamos hablando de los años 1985-90, este poema tenía un profundo significado. Te lo voy a leer, por si no lo conoces. Dice así, la fuerza que nos conduce es la misma que enciende el sol, que anima los males y hace florecer los cerezos. La fuerza que nos mueve es la misma que agita las semillas con su mensaje inmemorial de vida. La danza genera el destino hacia las mismas leyes que vinculan la flor y la brisa. Bajo el girasol de armonía todos somos uno. Bien, no solo es bello el poema, como poema en sí mismo, sino que todo lo que dice el poema tiene un gran significado como para profundizar en él. Después de este poema nos encontramos con la primera página donde hay una foto del monocordio, que es un instrumento de una sola cuerda. Mono, una cuerda. O sea, una sola cuerda. Que en el siglo XVI fue un instrumento muy importante que el médico y matemático y erudito, Fluth, dijo, o sea, habló de él como el instrumento, lo voy a leer para no inventarme cosas. Dice, el monocordio es el principio interno, o sea, representa el principio interno que desde el centro de todo, la cuerda única, produce la armonía de toda la vida en el cosmos. O sea, el monocordio fue un instrumento en el siglo XVI que se usaba para explicar la armonía del universo, el orden armónico del universo. ¿Y por qué? ¿Por qué explica esto Rolando Toro en este módulo que él habla de biodanza como el Ars Magna? Pues nos vamos a referenciar a otro punto de la teoría de biodanza cuando Rolando dice concretamente que biodanza es un sistema complejo adaptativo. Entonces, vamos a analizar sistema, las palabras, sistema complejo y adaptativo porque en sí mismas nos van a dar una, nos pueden dar una dimensión mayor de qué es biodanza, de qué es biodanza, por qué Rolando utiliza estas palabras, porque Rolando Toro era un erudito de la palabra, una persona muy versada en el verbo. Entonces, cuando él usaba las palabras las usaba con precisión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué biodanza es un sistema complejo adaptativo? Entonces, vamos a ver, sistema quiere decir la unión ordenada, organizada de varias cosas. Esto es un sistema, la unión ordenada de varias cosas, organizada. Cuando hablamos de complejo, estamos hablado de un entramado, de un entrelazado, de un tejido de varias cosas que implican también orden y están entrelazadas. Se hablaba de complejo al tejido, que son varias cosas, o sea, varios hilos entre tejidos o un solo hilo entre tejido en sí, creando una estructura más compleja. Y cuando hablamos de adaptativo, estamos hablando de algo que se adhiere, que se junta, que se adhiere. Entonces, ¿qué está diciendo Orlando con este, como cuando dice biodanza es un sistema complejo adaptativo? Está diciendo que biodanza es la unión organizada de varios conocimientos que se entrelazan entre sí y se ajustan entre sí esos conocimientos. Entonces, ¿cuáles son esos conocimientos de los que se nutre biodanza en su teoría? Pues estamos hablando de el Ars Magna, que antes de que el conocimiento se fragmentara, tal como lo conocemos hoy, como historia, como la neurociencia, como la fisiología, como la geografía y como todas estas cosas antes, el arte, todo era arte en realidad. Y se entendía como Ars Magna todo aquello que tenía que ver con la armonía, el estudio de la armonía, de la astronomía, de la álgebra, la matemática. Y no estaba segmentado, todo iba a lo mismo, a un orden, a explicar ese orden desde diferentes lugares, pero no desde la fragmentación, sino desde una visión armónica, de tal manera que estudiando álgebra, matemática, geometría, astronomía, armonía y música, se podía comprender la estructura de la vida, cómo estaban las normas, las leyes de la vida. Y ahí, aquí, en ese sistema complejo adaptativo, es donde Rolando y todo el equipo, pero Rolando como el creador, el instigador, la mente originaria de todo el sistema, que luego se fue nutriendo de otras personas y todo su equipo de colaboradores y colaboradoras, creó la estructura, o sea, el sistema en sí mismo, que da origen a lo que primero se denominó psicodanza y que después, por las circunstancias, se llamó biodanza, hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué el monocordio? Porque Rolando indica el monocordio como esa parte, esa manera de explicar el orden cósmico que biodanza refleja como un arte mayor en sí mismo. Entonces, podrías decir, qué pretensioso Rolando Toro, hablando de biodanza como un arte mayor, pero, en realidad, podemos decir que sí, que biodanza es un arte mayor, porque bebe de toda la sabiduría perenne, que hoy día la física cuántica, las neurociencias, están corroborando aquello que se ha dicho a lo largo de los siglos y de los milenios, desde mucho tiempo atrás, desde otras formas, desde otras maneras, y que hoy, desde la ciencia, pues eso, desde la cuántica y la neurociencia y las investigaciones que se hacen con todas las tecnologías modernas, se puede comprobar el quark, o sea, la sustancia única de la que hablan los Vedas, el sentido que habla el Tao, que es la direccionalidad, las leyes de la gravedad, que van más allá de lo que hablaban Descartes y otros. Entonces, vamos a navegar un poco por este monocordio. ¿Qué es exactamente el monocordio? Entonces, vamos a referenciarnos a este señor, a Robert Fluth, que fue una de las personas en las que escribió en el siglo XVI libros bastante importantes, referenciados en el macrocosmos y el microcosmos, teniendo en cuenta que este señor se inspiró en Plotomeo y, anteriormente, Plotomeo se inspiró en Pitágoras. Entonces, Pitágoras, que era de la isla de Samos, Grecia, y que bebía de las escuelas de misterios de Egipto, dice la leyenda, y podemos imaginárnoslo, que Pitágoras, que era un estudioso, y recordemos que antes todas las cosas que tenían que ver con la astronomía, con los astros, se estudiaban desde la geometría, porque era el orden. De hecho, se ha encontrado en el templo de Osiris, que data de bastantes milenios atrás, o sea, creo que cuatro mil años, la flor de la vida, por ejemplo, grabada en una impresión que en aquel momento parecía que no tendrían ninguna máquina que pudiera hacer eso o ninguna tecnología que pudiera hacer eso. En cambio, hay una grabación, está grabado en una pared del templo de Osiris, la flor de la vida. Cuando se investiga la flor de la vida y se la redimensiona y se hace un holograma y se ve que habla de la estructura de la vida, o sea, de la mitosis, de la división de las células hasta crear todo un sistema complejo, adaptativo, que habla de la vida, que la dibuja, que explica la forma como se da, la mitosis de las células, o sea, de todo, de la existencia, que de hecho es lo mismo. Entonces, ¿qué hace Pitágoras? Pitágoras se dice, la leyenda dice que Pitágoras andaba paseando y desde lejos se oyó a un herrero como martilleaba con su martillo, con varios martillos, en el yunque, un hierro que estaba haciendo su trabajo artesano y que le llamó la atención que dependiendo del peso de algunos martillos concretos, porque van cambiando de martillos a la hora de picar para darle la forma a lo que estén trabajando, pues ese ritmo y ese sonido dependiendo del peso del martillo, en esos intérvalos se generaban armónicos, y que esos armónicos tenían una proporción concreta, numérica, que estaba asociada a los números 1, 2, 3 y 4, en proporciones, que entre ellos suman 10 y el 10 en la Grecia Antigua, en los sabios de la Antigüedad, que estudiaban la estructura del orden cósmico, hablaban de que el 10 era el divino Tretractis, o la raíz y fuente del fluir eterno de lo creado, lo que se llama el orden cósmico musical de la vida, del cosmos. Y allí Pitágoras, que se inspiró en esos sonidos y en esos intérvalos que creaban esos armónicos que coincidían con esas estructuras numéricas y esas proporciones numéricas, entonces allí empezó, él y los estudiantes empezaron a investigar en los pesos de los martillos y las cuerdas. Investigando descubrieron que, dependiendo de qué pesos y con cuerdas de la misma longitud, pues se generaban armónicos que estaban a inter... Esos armónicos estaban a intervalos concretos que estaban referenciados en proporciones concretas, las proporciones auras, todas las proporciones que generan la vida cuando hay armónicos. De ahí, con el tiempo, se creó el monocordio, que es una única cuerda fijada en una base, en una base fija de madera, y en la que hay marcados unos intérvalos concretos que tienen referencias astronómicas, que después, más tarde, Kepler hablaría de los tamaños de los astros, de el sol estar en el centro del monocordio. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Que en esos intérvalos, cuando la cuerda se hacía sonar, solo vibraba en ciertos intérvalos y en el resto de la cuerda se quedaba quieta. De ahí, y todo esto estaba... Tiene una explicación algebraica, matemática, geométrica, de los sólidos platónicos, del orden y la estructura de la vida. Y de ahí, el estudio de los armónicos, como cuando Ptolomeo, después de estas investigaciones de Pitágoras, cuando Ptolomeo se inspira y habla de la música de las esferas, porque todo estaba referenciado, o sea, en realidad, todo era uno, todo es uno, pero desde ese concepto todo es uno, y entonces, todo lo que estudiaban hablaba de lo mismo. Cuando hablaban de la astronomía, de los astros, de todo eso, estaba referenciado en el cuerpo, en la biología del ser humano, también. Y esta, para mí, es la explicación para que Rolando hable del poema en primera instancia y seguidamente haga referencia a flute justamente en este instrumento musical que se llama monocordio. Entonces, no podemos olvidar que Rolando Toro era un melómano, o sea, él era un apasionado de la música, entre otras cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que la música para Rolando Toro era justamente como habla flute, plotomeo, pitágoras. Probablemente lo había estudiado, por supuesto, porque él era, o no lo olvidamos también, que era educador, por lo tanto, podía haber estudiado un montón de cosas. para Rolando Toro la música era la expresión de la creación, la expresión ordenada de la creación, el orden cósmico mismo, de ahí que, del principio biocéntrico, de ahí el principio biocéntrico donde la vida es la vida. Entonces, para mí esto tiene sentido, tiene el sentido de que Rolando cuando habla del monocordio. Dice, biodanza nos condice al arte de vivir y nos convida a la gran danza cósmica, haciendo referencia al monocordio, que va implícito el orden cósmico explicado a través de las frecuencias, de los armónicos, de la vibración sonora, de la vivencia del ser uno. Entonces, dice, sus recursos son también universales. Ritmo, los recursos de biodanza son universales. Ritmo y armonía musical, movimiento orgánico y creación, encuentro amoroso. Es por eso que biodanza es el arte magna, el arte supremo que nos conduce a la salud como expresión del orden para mí el interés radica sobre todo en la comprensión del arte de la vida a partir de esta comprensión armónica de la música, de expresar a partir de la música de los armónicos musicales, de las proporciones, de la aritmética, el arte, la vida. Bien, pues nada, espero que te siga interesando lo que comparto y si es así recuerda que si te suscribes al canal pues bueno, llega a más personas, los algoritmos de las redes hacen llegar esta información a más personas y de eso se trata, de que seamos muchos los que podamos compartir este conocimiento maravilloso de lo esencial que nos retorna a el sentido real y verdadero de ser humanos, de ser vida, de lo que somos en realidad. Que podamos encarnarlo en nosotras mismas y que podamos transmitirlo a todas las personas con las que nos encontremos. Amor y servicio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!